Hoy es viernes 6 de marzo, es un gusto que nos acompaña en esta edición de Noticias Asamblea TV. Les saluda Carolina Mayorga y les dejamos los titulares de hoy. Asamblea Nacional otorga la orden Rigoberto Cabezas a 18 destacados periodistas. Comité de Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua dio lectura a comunicado por el Día Internacional de la Mujer. En saludo al Día Internacional de la Mujer, Gobierno entrega en Tipitapa títulos de propiedad. Gobierno presenta el Plan Nacional para el Desarrollo de la Caficultura en San Isidro, Matagalpa, al norte de Nicaragua. Empezamos con las noticias. La Asamblea Nacional entregó la orden Rigoberto Cabezas a 18 destacados periodistas durante la sesión especial del Día Nacional de este gremio. A continuación, Luis Escoto con los detalles. Un total de 18 periodistas recibieron de parte de la Asamblea Nacional la orden Rigoberto Cabezas en reconocimiento a su trayectoria, veracidad y responsabilidad en el desempeño de su labor. La entrega fue realizada durante la sesión especial en conmemoración del Día Nacional del Periodista. Que la orden Rigoberto Cabezas es la máxima distinción que otorga la Asamblea Nacional a las personas que ejercen el periodismo en ocasión de conmemorarse en Nicaragua el primero de marzo, Día Nacional del Periodista. Tercero, que la Junta Directiva, en reunión efectuada los días 19 de febrero y 4 de marzo del año en curso, decidió otorgar por su trayectoria méritos profesionales, veracidad, ética y responsabilidad en su destacada labor. El periodista radial Cayetano Santana, director del noticiero ¿Qué pasa? de Radio Sandino, reflexionó que los periodistas deben de fomentar la unidad del gremio y continuar la dinámica de defender la verdad como cuando el pueblo nicaragüense luchaba contra la dictadura somocista y debían ejercer el periodismo desde la clandestinidad, por la persecución y censura contra los periodistas que defendían la libertad. Y especialmente debemos de procurar que los jóvenes periodistas que están ahora estudiando comunicación, etcétera, etcétera, porque ahora no se estudia únicamente, específicamente de lo que es periodismo, sino que hay diferentes ramas. Tenemos que insistir que ellos son fundamentales para la recuperación económica de nuestro país, que no se dejen engañar o engatusar por los peleles que le ofrecen financiar sus proyectos. Por su parte, la diputada Marisa Espinales destacó la importancia de que los periodistas usen las redes sociales para promover valores y aspiraciones de justicia. Dignidad, nacionalismo, para que cada mensaje, para que cada noticia transmita bienestar, confianza y unidad, porque nuestro pueblo, somos parte de este pueblo, quiere paz, armonía y prosperidad. Esos son los retos de cada uno de nosotros, y en especial de nuestra y nuestros periodistas. En nombre de la Junta Directiva, de la y los diputados, reciban un caluroso, fraterno saludo, deseándoles sabiduría, éxitos y muchas bendiciones de Dios nuestro Señor. Con cámara de Wendell Noguera para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. El compromiso de los periodistas nicaragüenses con la verdad es una prioridad para este oficio, aseguran al concluir la sesión especial en el Parlamento. Además, reafirmaron su compromiso con la ética por encima de cualquier interés. Es una profesión bella, es una profesión que cuesta mucho y que para esto es grande, después de que hoy les dieron una condecoración de que sea igual para todos los que arriesgando su vida, los que arriesgando su familia y todo, dieron todo cuando el interés. Siempre hemos estado comprometidos con informar, con cumplir de manera ética en diferentes etapas que nos han llevado las condiciones coyunturales. Los periodistas siempre estamos comprometidos con informar, con ser objetivos y manteniendo la ética. Cambiamos de tema. Nicaragua está en los cinco primeros lugares a nivel del mundo si de género se habla. Veamos el reporte especial preparado por Jonathan Castro. El mundo ha alcanzado grandes avances, pero solo cinco países en el mundo han alcanzado la equidad de género, entre ellos Nicaragua. Así lo señala el informe sobre la brecha global de género del Foro Económico Mundial. En nuestro país, el gobierno sandinista ha promovido la equidad de género en las áreas políticas, institucionales, sociales, culturales y hasta empresariales. El 50% que ocupara cargos políticos, sociales, la mujer. Por lo tanto, hemos avanzado en derechos políticos, sociales, económicos, culturales, en todos los aspectos, los derechos de la mujer. Pero tenemos el gran compromiso de seguir avanzando. Que esta generación actual haga grandes esfuerzos para heredar a las futuras generaciones todos esos logros que nosotros hemos llegado a tener. Pero este no es trabajo individual, son trabajos colectivos. Mujeres trabajando, mujeres en los hospitales, mujeres en el campesinado, mujeres trabajando por la tierra, mujeres trabajando por los derechos a nivel general. Por lo tanto, somos reconocidos, tenemos un quinto lugar a nivel mundial, pero nos falta muchísimo más. Desde hace 13 años, a las mujeres se les restituyó su derecho al trabajo, a la educación y a la salud gratuita y con calidad, reduciendo el analfabetismo, las brechas económicas y la mortalidad materna. Nosotros las mujeres nos sentimos reconocidas, honradas, prosperadas y en victoria. En salud hemos disminuido la mortalidad materna, se ha disminuido la mortalidad por cáncer de cervix. Hemos mejorado la sobrevida en las mujeres con cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Las mujeres con discapacidad, las mujeres con enfermedades crónicas, las mujeres madres de niños con discapacidad, las mujeres con niños con problemas de salud crónicos. Es decir, realmente el desarrollo, la oportunidad, las mujeres somos incluidas, tenemos voz y voto, somos parte activa de esta sociedad. Si las mujeres no estamos guardadas o estamos, sino realmente estamos en lucha permanente y somos parte de esta Nicaragua diferente, esta Nicaragua que está creciendo, prosperando. En la Asamblea Nacional se han aprobado leyes a favor de las mujeres, entre ellas la Ley de Igualdad y Derechos de Oportunidades, la Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres, entre otras. El primer eje del Plan de Trabajo 2020 del Parlamento apunta a fortalecer la legislatura para garantizar la equidad de género en el ámbito público. Nuestro plan contiene ocho ejes y cada uno de ellos contiene lo mínimo que debemos de hacer. Y el primer eje es legislar para garantizar equidad de género en los diferentes poderes del Estado. Y ahí tenemos que realizar las reformas necesarias en las diversas leyes reguladoras de los poderes del Estado para garantizar la equidad de género en los cargos de designación en los poderes del Estado. Naturalmente que eso lo vamos a hacer coordinadamente, en conjunto, pero eso nos lo debemos de proponer. De la misma forma en que tenemos que revisar la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, para garantizar la equidad de género en los cargos de la Junta Directiva. La seguridad y la integridad física y psicológica de las mujeres es una de las prioridades del gobierno de Nicaragua que este año 2020 ha relanzado las comisarías de la mujer y la niñez. En cumplimiento de lo ordenado por nuestro presidente de la República de Nicaragua y jefe supremo de la Policía Nacional, comandante Daniel Ortega Saavedra, tal como lo ha anunciado nuestra vicepresidenta de la República de Nicaragua, compañera Rosario Murillo Zambrana, de implementar, de impulsar una campaña permanente por los derechos de la mujer, por la dignidad de la mujer, por la dignidad y los derechos de nuestras mujeres. Avanzando de manera articulada, complementándonos, avanzando para una Nicaragua libre de todo tipo de violencia contra la mujer. Para nosotros como Ministerio de la Familia esto viene a reforzar todavía aún más el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años en pro de los derechos, en pro de la restitución de la garantía de protección y seguridad que deberían de estar presentes cada día, en cada hogar, en cada entorno a favor de nuestras mujeres, de nuestras niñas, de nuestras adolescentes. Nosotros muy contentos porque venimos a reforzar todo el trabajo preventivo que desarrolla el Ministerio de la Familia a través de las consejerías familiares. A nivel de los gobiernos municipales también se ha promovido la equidad de género, reconociendo el papel de la mujer en los cargos de liderazgo y de dirección. Que el 50% de los cargos públicos políticos los ocuparan mujeres, por lo tanto, que nosotros, por ejemplo aquí en el municipio de Managua, la alcaldesa es mujer, el vicealcalde es varón. Entonces, en el caso también de los municipios y departamentos, es 50% y 50% reyes. Miremos en el Ejecutivo la cantidad de mujeres trabajando por los derechos de la mujer, trabajando por el derecho de las familias nicarabesas. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosas, pero sobre todo, nos compromete más a seguir trabajando. La mujer es promotora de vida, de amor y de esperanza, constructora de paz y protagonista de la Revolución Popular Sandilista. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el gobierno sandinista, a través de cada una de las instituciones, continuará trabajando en el desarrollo de programas que garanticen el protagonismo de las mujeres, permitiéndoles de esta manera tener mejores condiciones de vida, trabajo y, sobre todo, estabilidad y seguridad dentro de sus hogares y en compañía de sus familias. Para el canal parlamentario, les informó Jonathan Castro. Bien, y al respecto de esta celebración, esta mañana, el Comité de Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua dio lectura a un comunicado por el Día Internacional de la Mujer. Vanessa Paz con los detalles completos. En ocasión, al 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día Internacional de las Mujeres, el Comité de Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua emite un comunicado en el que se establece el compromiso de asumir y respaldar la campaña nacional Mujeres por la Vida. En cada espacio de trabajo estamos en una jornada de actividades sindicales para reconocer y exigir desde nuestra dignidad el derecho de vivir sin violencia, rechazando todo acto de discriminación, irrespeto, intolerancia, desconsideración, de humillación, crueldad, degradación psicológica o física contra nosotras las mujeres y contra cualquier ser humano. Desde los distintos sindicatos, en este mes, las mujeres sindicalistas realizarán una serie de actividades, culminando la jornada el 25 de marzo con una gran asamblea. Que hemos construido un plan de acción con actividades que fortalecen nuestra participación en nuestra organización sindical, sin perder de vista la defensa de los derechos de las mujeres, garantizando la igualdad y la no discriminación, la construcción de ambientes laborables sanos, seguros y libres de acoso laboral y sexual. A su vez manifestaron el rechazo hacia el actuar de los grupos reaccionarios que desde los acontecimientos de abril del 2018 han querido perpetrar un golpe de Estado. A estos grupos, Pelele Vendepatria, que se afanan por sembrar el odio y aspiran a repetir sus actos de violencia misógena y contra el pueblo humilde, les advertimos que no pudieron ni podrán. Aquí está una generación de mujeres de todos los tiempos que sabemos de luchas y honor que en nuestra frente altiva están los esplendores de un sol que no declina. Reconocieron que solo el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, se ha logrado la restitución de muchos de los derechos humanos. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. Por otra parte, estudiantes y padres de familia celebraron el Día de la Mujer Maestra en el Colegio Elvis Díaz. Miguel Carranza Mena con los detalles. El Día de la Mujer Maestra La comunidad estudiantil de los colegios del Distrito Número 1 celebraron el Día Internacional de la Mujer con una mañana cultural en el Colegio Público Elvis Díaz. Poemas, cantos y bailes fueron dedicadas a las maestras y mujeres de estos colegios. El día de hoy tenemos un festival artístico dedicado a la mujer nicaragüense, resaltando la labor de la mujer docente, que día a día lleva el pan del saber a cada una de las escuelas, a cada una de las aulas de clase. Como Distrito 1 de Managua, hoy recibimos representaciones de cada uno de los centros educativos, donde sus alumnos van a realizar las mejores presentaciones artísticas, dándole esa gracia a esa labor de sus maestras. ¿Hay padres de familia? También nos acompañan padres de familia que acompañan en esta labor a sus hijos, en estas actividades extracurriculares, estas líneas educativas que también fortalecemos como MINET, que es el arte y la cultura. Los estudiantes reconocen esa labor de la mujer en sus diferentes facetas, como madre, docente y cabeza de familia. Yo pienso que es una actividad muy excelente, ¿verdad? Ya que destacamos a la maestra, ya que ellas nos llevan mucho el pan del saber que se dedican a su trabajo para llevarnos en un sendero de aprendizaje, un sendero del saber. También pienso que es no solo a las maestras, es a todas las madres nicaragüenses que en este día, el domingo 8 de marzo, celebran ese día tan especial para todas las mujeres, no solo madres, sino que todas, porque siempre luchamos, siempre luchan para tener una Nicaragua en paz, una Nicaragua linda, una Nicaragua que salga adelante. Pues me parece algo muy especial y que se le sea reconocida a la mujer como nicaragüense en las múltiples facetas que tiene, como por ejemplo ser madre, ser maestra, ser una amiga, una compañera, múltiples facetas que tienen que ser reconocidas y pienso en especial que se le tiene que tener un gran respeto a ellas, ya que como el príncipe de las letras castellanas nos decía, él era un fiel admirador, un admirador ferviente de las mujeres, que en su poesía, en su múltiple escritura, él era reconocida como algo divino, algo especial. Los 8 de marzo fue institucionalizado por Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de la Mujer. En 1977, este máximo órgano mundial invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Con este primer bloque de noticias hacemos nuestra primera pausa informativa y ya regresamos con más de Noticias Asamblea TV. Monimbo es Nicaragua Libre, que desde Ancestrales Raíces celebra la valentía histórica de todas las batallas, todos los triunfos, los de ayer, los de hoy, los que alcanzaremos en el futuro. Llenos de amor y paz, vamos adelante. Seguiremos venciendo Monimbo, aquí en nuestra Nicaragua Libre. Llenos de amor y paz, vamos adelante. Llenos de amor. Llenos de amor. Gracias por ver el video. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno, a través de la Juventud Sandinista y el Ministerio de la Mujer, realizan el Congreso Nacional con Mujeres Deportistas. Veamos. Jóvenes y mujeres deportistas de todas las zonas del país, al igual que coordinadoras de los movimientos de la juventud sandinista, participaron este viernes en el Congreso Nacional Mujer Deporte. Este Congreso ratifica un sinnúmero de encuentros departamentales en los diferentes ámbitos de la mujer nicaragüense, es decir, la mujer desde la tarea ambiental, la mujer en el deporte, la mujer en la ciencia, en la tecnología, en el campo de las redes sociales, la mujer comerciante, la mujer, por supuesto, en el emprendimiento para fortalecer nuestra economía nicaragüense. Es un encuentro nacional, un congreso que ratifica también nuestra voluntad, nuestro modelo de equidad de género, porque aquí estamos todos invitados y convocados a fortalecer nuestra campaña Mujeres por la Vida, que procura los derechos y los deberes de la mujer nicaragüense en todos los ámbitos. En este encuentro participaron más de 530 mujeres deportistas que se han desempeñado eficientemente en las diversas disciplinas a nivel nacional y han representado de manera excelente a Nicaragua en competencias internacionales. Cuando inicié para las mujeres era un poco difícil que nos reconocieran mucho, pero con el nuevo gobierno la verdad que ahora la mujer se da mucho a conocer, la verdad que la mujer ahora tiene más voto al momento de algún deporte, siempre la mujer era como excluida o no muy tomada en cuenta en los deportes. La verdad que para mí este tipo de evento o este tipo de cosas me llena mucho de emoción y me alegra que el gobierno realmente nos esté tomando en cuenta y esté viendo que nosotras las mujeres también igual podemos. En este modelo cristiano socialista solidario con este gobierno, las mujeres somos protagonistas y en este caso pues hablando de las mujeres deportistas quienes han tenido muchísimas oportunidades y desde juventud pues seguimos promoviéndolas. Este encuentro forma parte del trabajo coordinado que realiza el Ministerio de la Mujer y el Movimiento Deportivo Alexis Arguello para rendir homenaje a la mujer nicaragüense. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. La compañera Rosario Murillo se refirió a las diferentes actividades de cara a la conmemoración en honor a las mujeres. Mañana caminamos en todo el país. En todo el país las mujeres orgullosas, dignas, mujeres valientes, mujeres victoriosas de nuestra Nicaragua libre, celebrando y celebrándonos en paz y vida, promoviendo y defendiendo la vida desde el vientre de la madre porque así somos, esa es nuestra cultura, son nuestros valores y vivimos desde esa cultura y esos valores que atesoramos. Sabemos que es un privilegio tener esa cultura y esos valores de familias cristianas, de comunidad para la familia. En Nicaragua esta vez son títulos de propiedad que estamos distribuyendo en todo el país para mujeres propietarias de casitas, de lotes urbanos, de lotes rurales, de terrenos que le permiten a las mujeres vivir con seguridad, a nosotras las mujeres, seguridad jurídica. Y ese es otro de los programas de este proyecto cristiano y solidario que va adelante, que va adelante desde un corazón bueno y desde sobre todo el compromiso que tenemos todos los nicaragüenses, en mayoría compromiso de vivir en paz y con el bien común como centro. Estamos distribuyendo 54.000 paquetes solidarios en todo el país a partir de este lunes 9 de marzo y la mayoría de las protagonistas son mujeres porque somos las jefas de hogar en nuestra Nicaragua por cultura. Somos las jefas de hogar, tenemos la gran responsabilidad también de cultivar esos valores. Por otro lado, Nicaragua elimina el cobro de impuesto aduanero al transporte terrestre de carga de Costa Rica. Veamos. El gobierno de Nicaragua a través de la DGA-MTI junto a la Asociación de Transportistas de Nicaragua anunciaron la eliminación del cobro a transportistas de carga de Costa Rica como parte de los resultados de negociaciones de soluciones y controversia entre ambos países. La noticia fue dada a conocer a través de una circular leída por el director general de aduanas de Nicaragua. Se elimina a partir de las 0.01 horas del 7 de marzo del año 2020 el cobro de 50 pesos centroamericanos, PCA 50, por el servicio de registro de la declaración de importación temporal de medios de transporte de carga establecido con el numeral 3 de la circular técnica 042 de 2019 del 28 de febrero del año 2010 Punta Arenas de Alajuela y en este momento se encuentran en un lugar de alojamiento en San José en un aislamiento estricto. Ellos ingresaron al país el 1 de marzo no teniendo síntomas ninguno de los dos. El antecedente, y eso es importante indicar que el señor es el que estuvo en contacto con unos casos confirmados por COVID en New York, pero él no sabía, eso se confirmó, que esos casos fueron positivos posterior al arribo a nuestro país. El señor no ha manifestado síntomas hasta el momento. La señora sí tuvo o tiene todavía un cuadro de síntomas respiratorios muy leves y también ha asociado un cuadro de diarrea y de dolor abdominal. Con base en esto, nosotros siendo muy suspicaces, fuimos un poco más allá en lo que tenemos establecido en la definición de caso. Se le toma la muestra a la señora justamente por ese antecedente del esposo de haber estado en contacto con casos confirmados en Nueva York, Estados Unidos, y todos se procesaron, esta muestra junto con las dos muestras que ya anunciamos anteriormente el día de ayer se procesaron simultáneamente y el resultado está arrojando que efectivamente se trata, como indicaba anteriormente, el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Los dos casos que estaban pendientes del día de ayer salen negativos, así que se descartan esos casos. Por el momento solo tenemos este caso, sin embargo, el esposo inmediatamente, como ustedes lo podrán entender, se convierte en un caso sospechoso de altísima probabilidad. Ya también se le tomaron las muestras y las mismas estarán siendo procesadas en incidencia. Ya se han identificado en total cinco contactos cercanos a esta pareja en ese trayecto que han tenido dentro de nuestro país. Son las declaraciones que nos llegan por parte de Noticias Repretén. También repetimos, donde el ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, ha confirmado ya el primer caso positivo de coronavirus en Costa Rica. Se trata de una mujer... Bien, estimados televidentes, veíamos este reporte de última hora en el que se confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país vecino de Costa Rica. Continuamos con las noticias aquí en Canal 98, tu canal parlamentario. Nicaragua elimina el cobro de impuesto aduanero al transporte terrestre de carga de Costa Rica. El gobierno de Nicaragua, a través de la DGA-MTI, junto a la Asociación de Transportistas de Nicaragua, anunciaron la eliminación del cobro a transportistas de carga de Costa Rica como parte de los resultados de negociaciones de soluciones y controversias entre ambos países. La noticia fue dada a conocer a través de una circular, leída por el director general de aduanas de Nicaragua. Se elimina a partir de las 0.01 horas del 7 de marzo del año 2020 el cobro de 50 pesos centroamericanos, PCA 50, por el servicio de registro de la declaración de importación temporal de medios de transporte de carga establecido en el numeral 3 de la circular técnica 042 de 2019 del 28 de febrero del año 2019. La presente circular técnica modifica la circular técnica 042 de 2019 y para todos los efectos legales será publicada en la página web de la Dirección General de Servicios Habanero DGA en la dirección siguiente www.dga.gov.nil. Los transportistas aplauden esta decisión del gobierno de Nicaragua e instan al gobierno costarricense a eliminar otros obstáculos que impiden la verdadera integración económica de la región. Nosotros siempre aplaudimos todas aquellas obras que se hacen para facilitar el comercio. Creemos que esta es una obra del gobierno de Nicaragua y esperamos que el gobierno de Costa Rica lo reciba con beneplácito porque ellos están pendientes con nosotros con el tema de otros obstáculos al comercio y sobre todo con el tema de la visa que es un impedimento desleal y no está cumpliendo Costa Rica con el tema del trato nacional que se ha firmado en el tema de la integración centroamericana. Así que esperamos de que esta decisión sirva también para que el gobierno de Costa Rica elimine esos otros obstáculos que nosotros tenemos como sector. Centroamérica significa para Nicaragua la movilización de 870 millones de dólares en exportación por lo que es el segundo mercado de importancia para nuestro país. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Hacemos otra pausa y regresamos con más noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1905 Cantos de vida y esperanza Los Cisnes y otros poemas Gran poemario hispanoamericano y lírico Se publica en Madrid, España en la tipografía de la revista de archivos, bibliotecas y museos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ya suma más de 100.000 casos. Los casos sospechosos aquí nomás en Costa Rica que están siendo analizados y por la tarde las autoridades costarricenses van a brindar su reporte. Un caso en el Vaticano también apareció en las noticias. Y luego el incremento en todo el mundo, muertes 3.381 y 88 países afectados más China 89. Pidiéndole a Dios que esta epidemia pueda ser controlada debidamente y que afecte lo menos posible a nuestros pueblos, a las familias. Ya sabemos que la economía en el mundo ya se está afectando y los que más sufren son las personas de menos recursos. La compañera Rosario Murillo informó que este 9 de marzo inicia el censo nutricional para valorar el estado nutricional de más de un millón de nuestros niños. Un millón 525 mil niños y niñas en la edad de 0 a 14 años serán censados para valorar su estado nutricional. Desde Masaya, Escuela Cristóbal Rugama, se hará el lanzamiento que nos permitirá tener esta valiosísima información para los programas de seguridad alimentaria que desarrollamos en esta Nicaragua cristiana. Eso es cristianismo. Pensar siempre en los demás. Priorizar el bien común y avanzar con esperanza. De 0 a 14 años, un millón 525 mil niños serán censados en las próximas semanas. La compañera Rosario Murillo destacó que este fin de semana los nicaragüenses estaremos con más de 2.000 actividades, entre deportivas y festivales, realizándose en completa paz y en cuidado de los centinelas de la alegría. Los festivales municipales, sabores de cuaresma, tradición cultural y religiosa de nuestro país, identidad nacional, también campeonatos de béisbol, actividades de todos los deportes, son batones y deportes de jóvenes diciendo no a la droga, sí a la vida. Y sí, a la vida buena, desde los valores de familia y comunidad que caracterizan a nuestro pueblo, a este pueblo de Dios. Tenemos en Eucotal, Managua, Totogalpa, San Carlos, Nueva Guinea, Granada, León, Rivas, Juegos de Béisbol. Y una cantidad también de deportes en general que están desarrollándose en todo el país, desde la juventud y desde las comisiones municipales y locales, comarcales, hay mucha liga campesina ahora de deportes. Todo en paz, todo con sentido de bien. La vicepresidenta finalizó anunciando la remodelación de la sala oncológica del hospital Berta Calderón en celebración del Día Internacional de la Mujer. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Una excelente noticia en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y es que el gobierno entregó títulos de propiedad en el municipio de Tipitapa. Veamos el reporte completo. Más de 46 mujeres del municipio de Tipitapa, dueñas de casita, de parcelas, contarán con un respaldo legal, pues el buen gobierno sandinista, a través de la Procuraduría General de la República, entregó más de 2.000 títulos de propiedad. El día de hoy estamos reiniciando la entrega que corresponde al mes de marzo. Ahorita estamos en la Colonia Roque, en Tipitapa, iniciando esta entrega también en el Distrito 1, así como a nivel nacional en los diferentes departamentos del país. La entrega inicia hoy 6 y concluye el día 12 de marzo en homenaje a la mujer nicaragüense. Esta es una orientación de parte del comandante Daniel, la compañera Rosario, en homenaje a las mujeres. Solo mujeres son las protagonistas. Este mes no hay varones recibiendo títulos, solamente mujeres y son 2.000 títulos de propiedad. O sea, 2.000 mujeres que son casi siempre cabezas de familia. Las protagonistas de esta entrega de títulos agradecen a Dios y a este buen gobierno sandinista por la entrega de tan documento importante. Como mujeres que somos, nos sentimos agradecidos y le damos las gracias a Dios y a Él, que siempre Él ha tomado en cuenta a las mujeres. La Procuraduría General de la República también estará entregando títulos de propiedad exclusivamente a mujeres de Masaya, Granada, Matagalpa, Jinotega, El Rama, Chinandega, León y los diferentes distritos de Managua entre el 6 y 12 de marzo. Para el Canal Parlamentario les informó Miguel Carranzamena. Veamos ahora el reporte brindado por el Ministerio de Salud esta tarde sobre los casos de coronavirus en el mundo. Buenas tardes, vamos a dar a conocer la situación del coronavirus a nivel mundial y a nivel de nuestro país al día 6 de marzo con la información de la Regulación Mundial de la Salud. Al día de hoy tenemos un total de 98.203 casos confirmados y 3.381 fallecidos por esta causa, de los cuales 3.050 proceden de China, 150 en Italia, 107 en Irán, 42 en Corea del Sur, 19 en Japón, 10 en Estados Unidos, 4 en Francia, 2 en Irak y en Filipinas, Tailandia, Australia y España, 1 respectivamente. Al día de hoy se establecen un total de 88 países afectados por coronavirus fuera de China. Los nuevos países que se reportan del día de ayer al día de hoy son territorio palestino ocupado, San Martín, Gibraltar, Liechtenstein, San Bartolomé, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Perú y Bután. Países afectados a nivel de las Américas se nos hacen ya al día de hoy un total de 10 países. Tenemos Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, México, San Bartolomé, Perú y República Dominicana. Según nuestro sistema de información, a través de los 13 puntos de entrada establecidos a nivel nacional y en la vigilancia en las diferentes unidades de salud, no se reporta ningún caso sospechoso hasta el día de hoy. Insistimos siempre en las medidas preventivas relacionadas directamente en un primer instante con las personas que padecen cuadro respiratorio y la responsabilidad de proteger al resto de la familia en los espacios de trabajo y de escuela para realmente cuando tosamos o estornudemos, establezcamos el etiquetado, que no quede esa secreción libre en el ambiente o que esta secreción pueda caer en diferentes objetos o superficies que pueden transmitir esta enfermedad a otras personas que siempre utilicemos el pañuelo o el ángulo interno del codo, el lavado de manos como un elemento esencial que debe ser un hábito permanente durante 20 segundos con abundante agua y jabón o ausencia de agua y jabón, pues pueden utilizar alcohol gel al 80% de concentración de alcohol. Y ante la situación de presentar un cuadro respiratorio, siempre insistimos, sobre todo los grupos más vulnerables, los niños y los adultos mayores, no quedarse en casa, no automedicarse y acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana para su adecuada atención. Muchísimas gracias. En otro orden, el trapecista Nick Walenda agradeció a Nicaragua por el apoyo para lograr su gran hazaña. Veamos. Nick Walenda agradeció el apoyo recibido por su hazaña de cruzar el volcán más allá, con lo cual cumplió su sueño, aseguró el acróbata en un video que publicó en su cuenta de Facebook. I clearly never forget, for many reasons, the challenges of getting the permissions, the challenges of rigging the wire, all of the setbacks that came in late in the game, all of the findings that happened when you're doing something that's never been done before, making history. It is such an honor to have the opportunity that I've had. So excited to work with ABC again and my incredible partners at Dick Clark Productions. Of course, everybody in Nicaragua, all of the locals and everybody that was involved with that event were beyond incredible to work with and just really, really good people. You could deal with anyone there, whether it be the driver, part of my security team or somebody working behind the counter. And they were all so gracious and so, they were just good people. So, again, thank you, everybody in Nicaragua. I pray that I've left peace, that I've left a great economic impact on your area. And I also hope that those of you who have never seen an active volcano, that you'll make a trip over there because I can tell you that the first time I went there, it literally brought tears to my eyes because it was so surreal. It is virtually indescribable to describe what it looks like to look down at a 2,000-plus degree from the edge of that volcano, let alone walking directly over. So, I encourage everybody, if you haven't had a chance, it's a very simple flight from the United States and the people of Nicaragua are amazing. And I just showcased a small portion of Nicaragua, which is that volcano, but there are so many more sights to see there. So, again, thank you. I love you guys. Thank you for your support. And trust me, there's more to come. Also, he said that this volcano is a small part of Nicaragua and there are many places to meet in the country and invited to his fans to visit our nation. For the channel parlamentar, informa Lisa Scotto. In San Isidro, Matagalpa, se realizó la presentación del Plan Nacional para el Desarrollo de la Caficultura 2020-2023. Veamos. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio Agropecuario presentó a productores, baristas y miembros de cooperativas de Matagalpa el Plan Nacional de Transformación de la Caficultura 2020-2023, el que busca fortalecer el desarrollo de este rubro. Entregaremos 6.000 bonos tecnológicos entre semillas, plántulas e insumos para la renovación de 6.000 manzanas. Impulsaremos la rehabilitación no menos de 9.000 manzanas a través del establecimiento de sistemas eficientes a través del manejo de podas, entre otras prácticas. Impulsaremos el mantenimiento de 15.000 manzanas a través del establecimiento eficiente también de los sistemas agroforestales. Con la implementación de esta estrategia, se propone además mejorar la rentabilidad e ingresos de las familias productoras y hacer frente a la variabilidad de precios en los mercados internacionales. La producción es la base de nuestra economía, en la familia, en la comunidad, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en cada uno de los departamentos, en nuestro país. Es la base. Nosotros no somos grandes industriales. Trabajamos desde la economía familiar, produciendo y transformando la producción y llevándola a nuestros hermanos consumidores en cada localidad. Y cuando hablamos de la caficultura, por supuesto, y escuchábamos en esta mañana a un representante de los cafetaleros que con gran orgullo compartía que aquí hay una importante representación de jóvenes hijos de cafetaleros. Y eso nos muestra que tenemos presente, pero que también está garantizado el futuro de un rubro tan importante para nuestra economía como es el café. La estrategia también contempla el desarrollo de eventos especiales que promuevan la calidad del café nicaragüense a nivel nacional e internacional, con el objetivo de posicionar a la tierra de lagos y volcanes como un país productor de los mejores cafés del mundo. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Un último corte y ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 Constitución Política de la República de Nicaragua Artículo 88 Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores 1. Contratos individuales, 2. Convenios colectivos, ambos de conformidad con la ley. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y usted nos encuentra como Canal Parlamentario Nicaragua. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Les deseamos un feliz fin de semana. Asamblea Nacional otorga la Orden Rigoberto Cabezas a 18 destacados periodistas. Comité de Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua dio lectura a comunicado por el Día Internacional de la Mujer. En saludo al Día Internacional de la Mujer, Gobierno entrega en Tipitapa títulos de propiedad. Gobierno presenta el Plan Nacional para el Desarrollo de la Caficultura en San Isidro, Matagalpa, al norte de Nicaragua. Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua. Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua. Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua. Mujeres del Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua.